¿Alguien le va a dar a esta? ¿Alguien le va a dar a esta? ¿Hay chapas relucientes? ¿Chapas relucientes? ¿A la derecha de la guía? ¿A la derecha de la guía para allá? No ¿A la altura que está aquí? ¿A la derecha de la guía para allá? Sí, pero es la de... Ah, en la pared de frente Sí A la altura que estoy yo un poco más abajo O sea, a mí no me acaba de... Me parece... Ya, a la derecha de la guía Ya, a la derecha de la guía Vale, tú, pues aquí a muerte ya Yo quiero darle para darle a la guía, ¿no? Ya, a ver si yo... Ya sé que es lo que tienes que hacer No, no, no... No hay que hacer entonces una piedra, ¿eh? No, yo estoy seguro de que no haya... No, no... No, no, no... Si, yo... Y lo pinchas en esta ropa, ¿no? Porque ya lo encontro... ¿Puede que no se lo subes? ¿La mano? No, no... ...¿Puede que no se lo subes? Es que no es lo mismo. Es lo mismo para la cuarenta. Esa no vale. Esa no hace como bien. Porque además, llega un momento en el que estás arriba y estás como muy cansado. Yo tenía ya como todos los... Aquí hay un tendón aquí como súper cargado, ¿sabes? Pero eso te lo sé. Has escalado, has subido escalera mucho más larga y has caminado mucho más fuerte. Gracias. Ay, pero esta no está puesta Esta no está puesta Aquí no, ahí arriba igual Vamos, chilla, chilla ¿Cómo? 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 ¿Pues aquí ya estás reventado para esto, eh? ¿Pues aquí ya estás reventado para esto? ¿Pues aquí ya estás reventado para esto? Vale, son dos remadas, tío, oye, es pan, pan Es muy cortito, eso es lo bueno Solo esperan a los remados, pero ya, vamos ¿Vale, dame? ¿Quién es? Vamos, ya, aguanta Tengo miedo del canto a la primera chava Venga, eso, eso que es muy bueno Venga, pañón Ah, joder ¿Has pasado? No era tan bueno, tío Oye, ¿qué tal suelta ese pie izquierdo en los písulos y en los retos? Sí, no sé No hay como písulos y ya hay Sí, tío Sí, la verdad es que no parece un computador Oye, yo no tengo ni idea de cómo me han pasado Pues el único ni me he Ahí arriba No, no está así La veo La veo La vea La vea Entre medio, dos metros Lo estamos usando, el único que tienes A ver, un poco más Ahí va la misma caja Por ahí ¿Y ahí? No, yo tengo el mes No sé quién igual de juntos tío voy a ir rebotando yo estoy viendo que tienes que empezar a meter muy buena si ahora me la fraseas ¿te acuerdas? más o menos te digo ¿qué tal parecido? otro más venga aguanta